La tijereta sabanera, tiranusabana, es una especie de ave paseriforme de la familia tiranidae. La tijereta sabanera tiene las partes inferiores blancas, las superiores grises, las alas marrón oscuro, y el pico y la mitad superior de la cabeza negros. Los machos a veces presentan una línea amarilla en la coronilla. La especie posee una cola bifurcada extremadamente larga, de dos a tres veces la longitud del cuerpo en los machos. Las plumas de la cola son negras o marrón muy oscuro por ambos lados, las más externas son las más largas. En las hembras, la cola es algo más corta. Los juveniles siempre presentan una cola mucho más corta. Los machos miden 37,41 cm, las hembras 28,30 cm, de la punta del pico a la punta de la cola. La especie más similar es la tijereta norteña, tiranus forficatus, en la que la cola es proporcionalmente más corta, negra en la parte superior, y blanca en la inferior. Se distinguen además por su coloración. T. Forficatus, tiene la cabeza y las partes superior.